Maestro Hey lady mi amor feliz cumpleaños Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Yo la veo por insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Y me dice que cuando es que la saco Má, que rica está Ese cote pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Má, que hay pa' dañar Todavía switche, llega pa' que chiche Tú me hiciste a pecar Se me suelta, el pelo se lo suelta Le gustan los ganser, le gustan las prendas Estudia pero se va despierta Lo de Lonely es pa' la camioneta No es una moto y me le quiero montar Es seguro y me lo quiero perrear El majón se lo quiero soar A la baby no le gusta roncar Cuidado no te le vayas a acercar Ella nos pide y le quieren gastar Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Ey, ey, yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Cabrón y me dice que cuando es que la saco Woo, yeah Má, que rica está Ese cote pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Ey, má, que hay pa' dañar Todavía el switch es llegar pa' que chiche Tú me incitas pecar Yuck, yo la veo por out Yuck, yo la veo poraz Gracias.